Ahora sí señores, ahora sí prepárense porque vamos a saber quién es el amor secreto, el eterno amor platónico, amor platónico, de Mariela Viteri, ella lo dijo, ella lo contó, ella lo reveló y aquí en la contra te vamos a dar la contra y te vamos a contar todo para que te quedes con el ojo así. Ahora sí vemos, rueda video, rueda video. Marore, Marore. ¿Tú has tenido tu crush? ¿Cuál es tu crush? ¿Nacional? ¿Quién me gusta Nacional? ¿Sabes qué? Le voy a decir. Dígalo. ¿Sí lo digo? Pero es así como que me parece súper cute, no sé si es así. O sea, hay varios, hay varios que me gustan, ¿no? ¿Sabes qué me parece súper cute? Pero cute, 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 cute. Carlos José, Carlos José. Carlos José, de no creer señores. Carlos José, es que Carlos José tiene un trato, un trato bonito. Sí me parece un man que cuando yo hablo con él, me gusta escuchar su voz, me parece que es como, como que te trata. Él toma la actitud de un hombre macho alfa. Marilita, o sea, como que es engreidor. A mí me encanta el hombre que engría, el que me carga la cartera, el que si es posible me lleva en brazos al carro porque no puede caminar la niña, eso me encanta. Que tenía uno así, que tengo que escribir el decálogo de ese hombre que por eso es que estuve aguantándole los cachos tanto tiempo. Porque él, sí, porque no sabes cómo era. Me cargaba la cartera, me daba de comer en la boca. O sea, yo me sentía una baby. Y creo que Carlos José tiene eso. Ay, 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 señora. Y por eso yo dije, es un ex de Andrea Bucará. Baila, que baila. De no creer señores, de no creer. ¿Aquí era contigo Carlos José? Sí, era un gran hombre. Oh, baby. Sí, Carlos José es cariñoso, respetuoso. Se cargaba la cartera. Y la verdad es que ha estado con las mujeres más lindas del país. Ha estado con Yuleici, ha estado con la gringa, ha estado con la puchi, ha estado con un montón. Y yo... Y contigo. Y yo digo, ¿con quién más estará? Muy pronto. ¿Con Mariela será? Será. ¿Con Nathalie Carvajal será? Bueno, no sé. Mariela dice simplemente, o Mariela Clara, que simplemente es un amor platónico, un crush que ha tenido por ahí. Pero lo conoce mucho para ser un amor platónico. Lo que sí dice es que a nivel internacional en su momento sí dijo que era Carlos Vives, que era el concierto público, pero cuando le preguntamos por ahí en nacional, dijo efectivamente, lo dijo con lo que ustedes acaban de ver ahí, ¿no? Se trata de Carlos José Montamoros, que nos sorprende. Ahora tratamos de comunicarnos con él para que nos dé su opinión, pero no quiso hablar al respecto. Pero era que te comuniques con sus ex, para que nos cuenten, ser cariñosos. Bueno, en mi caso sí, yo creo que, bueno, conmigo se lleva súper bien. Pero Andrea, tú hace un rato acabaste de decir que ningún ex recomendarías a nadie que lo regalas. Entonces, Carlos Vives lo regalas a Mariela. Está diciendo como que no sirvió en tu vida, que es una basura. No, 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 lo que pasa es que es diferente con Carlos José. Tuvimos una relación de juventud, en la juventud no se tiene una relación como que tú te visualizas para casarte. Yo como que hablo de mis ex, los padres de mis hijas, cabe recalcar. Mi ex esposo también es lo máximo, se lo recomiendo a cualquiera. Ese es, pero top, top, top. Y Carlos José es uno de los top. O sea, Carlos José es generoso y sobre todo es humilde. Yo me acuerdo que yo recién empezaba en la televisión y él me ayudaba, hacía que la gente me contrate. Decía así, Andrea va a cantar, yo voy a animar. Así que es muy generoso y podemos ver que todas sus novias han terminado bien paradas. Todas son influencers, todas tienen un millón de seguidores. Gracias, hay que decir la verdad, gracias al señor Matamoros. Bueno, efectivamente. Uno quiere regresar a la fama que venga y que venga Matamoros. Y tú la ves a Mariela como pareja de Carlos José. Ay, yo sí, lo veo hermoso. Viendo a Mariela que no le gusta la polémica ni el escándalo, no sé hasta qué punto le pueda servir. Pero si ella considera que es su amor platónico, bueno, son los gustos de ella. Pero es amor platónico, amor platónico es el que uno puede entender con cualquier persona. Pero a veces el amor platónico se cumple. En ese momento cuando yo era un adolescente, mi amor platónico era la mujer maravilla, Linda Carter, por decir a alguien, yo era Brooke Shields. A ver, si tuvieras que elegir una figura ecuatoriana, ¿quién sería tu amor platónico? Mi amor platónico, una figura ecuatoriana. Era una candela, era una candela, pero no voy a decir el nombre. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque esto me tiene... Candela, candela. No, no era Loli por si acaso. No, no, era una candela. Era una de las candelas. ¿Cuál, cuál, cuál? No, ya ni siquiera era de la primera época de la candela. ¿La chorrona, la chorrona? Ay, hermosa. En todo caso, pues... Y Daniela Bucarán, ¿cuál es su amor platónico de la farándula? Que aún no ha pasado por usted. Por sus manos, por su cuerpo, por sus manos, por todo. De la farándula. Ay. Roberto Angelelli. ¿Qué? Qué hombre, es un señor. Maruguri también. Así es. Guapísimo también. Pero bueno, señores, con esto... ¿Y el suyo, la suya, la suya? El cabeles, mi amor. Ay, por favor, el mejor gusto, por Dios. La mujer más bella del país.